Pachuca-Toluca, los más ganadores en torneos cortos chocan por primera vez en una final. En los últimos 25 años los Tuzos han logrado alzar 6 campeonatos en Liga MX, mientras que los Diablos 7. En los 26 años de historia de los torneos cortos, Pachuca y Toluca son los clubes que más finales han disputado y más campeonatos han levantado, por encima de los llamados equipos grandes y los que cada semestre hacen inversiones millonarias en busca de llenar sus vitrinas. Estas escuadras que protagonizarán una final inédita en el torneo Apertura 2022. Jugarán su final 11 y 12 respectivamente, los Tuzos por la séptima para entrar al club donde están los Pumas y los Tigres de Nuevo León, y los Diablos en busca de la onceava estrella que se les ha negado desde el torneo Bicentenario 2010 cuando le ganaron en penaltis a Santos. Y no todos son finales disputadas, pues además estas instituciones son las que más trofeos de primera división han conseguido en torneos cortos, liderando la lista el conjunto del Estado de México con 7 y en segundo lugar el cuadro hidalguense con 6, empatado con el Club Santos, que es otro de los equipos más exitosos en los últimos 26 años. Si bien el Club Pachuca es el más viejo del fútbol mexicano con casi 130 años, sus éxitos aparecieron cuando el formato de la Liga Mexicana cambió a torneos cortos en el invierno 1996. A partir de ahí jugó y ganó las finales del invierno 1999, invierno 2001, apertura 2003, clausura 2006, clausura 2007 y clausura 2016. Perdió en verano 2001, clausura 2009, clausura 2014 y recientemente en el clausura 2022 ante el Atlas, en una serie que se definió en la cancha del Estadio Hidalgo, donde ha perdido las últimas tres finales que cierra como local. Los Diablos ganaron en el verano 1998, verano 1999, verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010. Cayeron en el invierno 2000, Apertura 2006, Apertura 2012 y clausura 2018. Como coincidencia, también el cuadro escarlata no pudo hacer pesar su casa en las últimas dos finales, perdiendo en el Estadio Nemesio X ante solos de Tijuana en el Apertura 2012 y contra Santos en el clausura 2018. Guillermo Almada vs Ignacio Ambriz. Luego de perder ante los zorros el torneo pasado, Guillermo Almada busca revancha y no solo por esa final, ya que también en el clausura 2021 dirigiendo a Santos, club que lo trajo a la Liga MX, cayó ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Será la tercera serie por el título que dispute el Charrúa en apenas tres años y siete torneos en el fútbol mexicano. Del otro lado, Ignacio Ambriz, a quien le costó más de 15 años ganar su primer campeonato en primera división, está en busca de su segundo título luego de conquistar el torneo GARC-1 Anés 2020 con el Club León, equipo en el que brilló por llevarlo a ganar 12 partidos de manera consecutiva, imponiendo una marca que actualmente comparte con Cruz Azul. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.